Este es el volumen 9 del Cinco Estrellas, el Basile Sin Frontera Y seguimos con las canciones, apoyando a los artistas de la nueva era Esta la hace Jair Movimiento y Miguelito Manuel Rodríguez, Dalí Sarnedo A los cinco estrellas, hasta lo que está Solo quiero darte pasión, dejarte dicho en esta ocasión Que la bella de mi corazón, dame tu amor Que me beso, no dudo, yo le cito, le digo mi tola Este fue el trago, igualmente la gente fue el del ciclón Y cuanto anhelo ese momento de vivir, hoy estoy decidido A expresarte lo que solo contigo, y cuanto anhelo ese momento de vivir Que me beso, no dudo, yo le cito, le digo mi tola Solo quiero darte pasión, dejarte dicho en esta ocasión Que la bella de mi corazón, dame tu amor Solo quiero darte pasión, dejarte dicho en esta ocasión Que la bella de mi corazón, dame tu amor Imagínate que se viene Magalán también Jorge y Keiris, Isabel, de mi corazón, dame tu amor Solo quiero darte pasión, dejarte dicho en esta ocasión Que la bella de mi corazón, que la bella de mi corazón Dame tu amor, amor Solo quiero darte pasión, dejarte dicho en esta ocasión Que la bella de mi corazón, dame tu amor No tengas miedo, déjate llevar Manuel Rodríguez, déjate llevar Manuel Negrito Piano Wally Flow Baro, el químico Dejame en la casa Más químico, pónle, pónle Más químico, súbelo DJ, te tiro la plena Y yo a ti te robo Aunque sea la pena Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Nena Que me beso Dejame la Eh, eh, eh Te tiro la plena Y yo a ti te robo Aunque sea la pena Déjate llevar Déjate llevar Nena Que mi corazón Vaya DJ, yo a él La gente fuerte La sensación Camina hacia el futuro Dile Marlon Negrito Piano Wally Flow Baro, el químico Dejame en la casa Miguelito Y yo a ti del movimiento Salen Ay, hey Te tiro la plena Yo a ti te robo Aunque sea la pena Déjate llevar Déjate llevar Nena Mi corazón A ti te anhelan Te tiro la pena Yo a ti te robo Aunque sea la pena Déjate llevar Déjate llevar Nena Que mi corazón A ti te anhelan Hoy estoy decidido A expresar de lo que siento por ti Padre y el filo Dice fuerte el patrón Mamá Julio Benítez Y yo a ti te anhelan Y yo a ti te anhelan Hoy estoy decidido A expresar de lo que siento por ti Juan Pane Padre y el filo Chuchi Dice fuerte Después de tu turno Padre y el pentagon Luis Lilo Sebastián Ey, te la tiro plena Yo a ti te robo Aunque sea la pena Déjate llevar Déjate llevar Nena De mi corazón De la canela Ey, te la tiro plena Yo a ti te robo Yo a ti te robo No seas ajena Déjate llevar Déjate llevar Nena De mi corazón De la canela Amor Solo quiero darte pasión De darte Esta canción Que eres la dueña De mi corazón Bígame tu amor Amor Solo quiero darte pasión De la canela De mi corazón Que eres la dueña De mi corazón Bígame tu amor Esa empuja Que sea que 5 estrellas Que manda